Hace unos días, Karol Sevilla y Emilio Osorio desataron rumores sobre su posible ruptura amorosa por unos misteriosos mensajes que subieron en sus redes sociales. Tras lo ocurrido, ambos actores se mantuvieron al margen de la situación sin dar declaraciones al respecto. No obstante, en un reciente encuentro con los medios, la estrella infantil confirmó que su historia de amor con el hijo de Nurka Marcos y Juan Osorio terminó. La intérprete desfiló por la alfombra roja de Lagunilla Mi Barrio, una puesta en escena que se encuentra en cartelera en la Ciudad de México. Ahí se detuvo para charlar con los medios sobre sus nuevos proyectos y su esperado regreso a Disney, empresa donde saltó a la fama internacional con Soy Luna. Como era de esperarse, fue cuestionada sobre las especulaciones que existen en torno a su romance con Emilio Osorio y sin titubear informó que actualmente ya no se encuentran juntos. Acabamos de cortar, pero bueno, son etapas de la vida y estamos contentos. No voy a entrar en detalles, pero quedamos muy bien como amigos. Lo adoro con todo mi corazón. La también cantante, pese a no estar juntos, le deseo. Va a tener un concierto. Mañana. Estamos como amigos. Lo adoro con mi corazón. Espero que le vaya súper bien. Y con la finalidad de frenar la insistencia de los reporteros que deseaban saber el porqué de la ruptura, remató. Son etapas de la vida que cada uno debe pasar. Somos jóvenes. Cada uno está en sus proyectos ahora. Él va a empezar con su música y su gira y espero que le vaya increíble. Siempre lo mejor para mi compa. Cabe destacar que después de haberlo anunciado en redes, han borrado casi todas las fotografías de sus respectivas cuentas. Sin embargo, o descarta retomar su noviazgo con Emilio Osorio y es que al parecer todo quedó en los mejores términos. No sabemos si la vida nos vuelva a juntar otra vez. Subrayó y dejó entrever que la distancia no fue motivo de su separación ya que tenían una relación muy bonita y se llevaba muy bien. La relación de ambos era aplaudida por muchos de sus fans y ahora Carol muestra una vez más que su relación también pasó a lo laboral, pues confirmó que ambos compusieron canciones, pero desconoce si éstas alguna vez verán la luz, sobre todo ahora que su ex novio se adentra de lleno a la escena musical. Y aunque su buena química podría ser ahora inspiración para nueva música, Carol asegura que le es difícil saber si ella lanzará una canción corta venas inspirada en su ruptura, sobre todo porque el actor es el amor de su vida. Emilio Osorio sin duda ha representado mucho en mi vida. Ha sido parte de mi carrera, de muchas cosas que me han hecho crecer, pero es momento de crecer en otra etapa, en otro ámbito que ambos necesitamos. Respecto a la relación que construyó con la familia de Emilio, la actriz comentó, la verdad es que yo los quiero un montón, a Juan y a Nurka los amo, a sus hermanos Romy y Kiko, los adoro con todo mi corazón y siempre les voy a desear lo mejor.